Alejandro Echea Garay, ¿cómo es esta nueva experiencia de Alaska-Ushuaia, un nuevo apoyo de BMW, siempre con el arte, siempre con andar en moto, recorriendo toda América en este caso? Bueno, para nosotros es muy importante apoyar este tipo de travesías y más que nada este año estamos celebrando los 90 años de BMW Motorrad. Creo que encontramos el momento ideal, el momento especial y además que va a manejar uno de nuestros productos que es la F800GS que ha sido una moto muy exitosa. Creo que es la moto ideal para este tipo de travesía, son cerca de 23.500 kilómetros arrancando desde Alaska hasta Ushuaia y la parte de Argentina nos alegra mucho ya que es un lugar soñado y es un lugar que está en la agenda de muchos motocicletas, para recorrer principalmente la Patagonia y también eso nos llamó mucho la atención para acompañar este proyecto. De una punta a otra del continente y de un continente a otro. ¿Se vienen los primeros Motorrad Days? Se vienen los primeros Motorrad Days para este año, el 2013, lo estamos celebrando ahora en noviembre, 1, 2 y 3, del cual están todos invitados para venir con su motocicleta BMW Motorrad y esto lo vamos a hacer en la ciudad de Córdoba, en específico en Villa General Belgrano. Hemos tenido una muy buena aceptación para este evento, la última vez que lo hicimos fue en la celebración de los 30 años de la GS, que bueno, es parte del concepto de esta motocicleta que vamos a hacer con esta travesía y esperamos que vamos a tener también un número interesante de asistentes, cerca de 500 motocicletas o más. Este evento de Motorrad Days es una herencia, digamos, o es una copia de un evento que ya se hace en Alemania, es la celebración de motocicletas una vez al año, pero este año, por los 90 años, creo que cae muy bien. ¿Más de 35.000 motociclistas, carpas, camping, motorhome, de todo? Es una combinación porque la mayoría vienen en motocicleta, bueno, de hecho todos vienen en motocicleta, y algunos quieren sentir toda la aventura del motociclista, ¿no?, que es carpa, llegar al evento y estar en carpa, y de hecho hay un lugar especial para acampar, uno cuando llega ahí ve muchísimas carpas, y también la opción de hoteles. Y dentro del Motorrad Days hay diferentes actividades, las cuales también las vamos a tener ahora en Motorrad Days en Argentina, como por ejemplo la Quali del Gs Trophy, que lo hicimos el año pasado, que el año pasado parte del Gs Trophy, que es un evento a nivel mundial organizado por la compañía, se hizo en Argentina una ruta, y la calificación la gestionamos para que se haga aquí en Argentina también. Entonces este año lo repetimos para que se vuelva a hacer, y el Gs Trophy probablemente va a ser en Canadá para el próximo año. Bueno, muchísimas gracias, nuestro agradecimiento de las palabras finales, por si algo no te pregunté. Muchas gracias, bueno, estamos muy entusiasmados, y gracias por apoyarnos, y estamos al pendiente de cualquier cosa que necesiten para este gran evento. Gracias. Alejandro Echia Garay, presidente de BMW, ULB Argentina, y a cargo de Motorrad. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.